15 computadores portátiles fueron entregados a la Casa de la Cultura por parte del programa del Ministerio de las TICS Computadores para Educar, los cuales beneficiarán a toda la comunidad y en especial a los miembros de procesos culturales del municipio. El día de hoy estamos recibiendo una dotación de parte de Computadores para Educar, esto es un programa del Ministerio de las Telecomunicaciones, estamos recibiendo 15 portátiles que van a hacer, esto entra pues para fortalecer los programas de las Casas de la Cultura, nosotros el año pasado habíamos recibido en la biblioteca una dotación de ente Computadores que han estado al servicio de la comunidad y para este año llegaron estos 15 portátiles que lo que estamos buscando es entonces fortalecer esos espacios donde se llevan a cabo actividades culturales. Estos computadores son para el servicio de toda la comunidad, pero en especial para las personas que están vinculadas con los procesos culturales y gestores culturales del municipio de Guatapé, pero es un servicio que se va a brindar para toda la comunidad y que todos puedan acceder a estas ayudas que nos está brindando el municipio. Esta dotación de 15 computadores serán destinados a fortalecer la nueva sala de sistemas del Centro Díaz Gerontológico, dado que es un espacio donde se congregan diferentes actividades culturales. Debido a que nosotros pues acá en el Centro Integrado de la Cultura tenemos ya pues la dotación que se hizo el año pasado a la biblioteca y que más adelante pues se va a abrir también el aula de vida digital que va a tener grandes pues posibilidades para las personas en cuanto a este acceso pues a portátiles y a internet, entonces decidimos ubicar esta dotación en el Centro Díaz donde también se desarrollan diferentes actividades culturales. Hace poco abrieron una sala pues de sistemas con una dotación que es del municipio de 8 computadores y la idea es fortalecer esa sala con esta dotación que nos llega a la Casa de la Cultura.